Bullsign Y me llegó el día de hoy martes Pero bueno espero que estén muy bien Como ven pues aquí la tenemos ya por fin Y con este es con el que empezaremos a grabar Pues los gameplays Me dijeron que tiene una resolución Máxima de 720p Lo cual pues bueno En el Xbox 360 la verdad es que va a estar Muy bien Me va a dar una buena resolución De video Espero que si, no la he probado Como ven está cerrada No la he abierto ni mucho menos Todavía está aquí este Pues en su paquetito Al parecer trae creo que un disco de instalación Y un adaptador de USB Para que pues Por ejemplo aquí mi compu que tengo No esté tan Tan larga como ven Espero que ahí se alcance a ver Ahí está el Xbox Xbox 360 por ahí tengo el Xbox Y pues bueno Ahí está todo mi centro de trabajo Más bien de entretenimiento Se puede decir Ahí está la cámara web La compu El monitor Las bocinas El Xbox El teclado Por ahí tengo el mouse Ahí está No nos alcanza Bueno Aquí tengo el otro mouse Como pueden verlo Este es el alámbrico Ahí se ve el cablecito Y pues aquí está el inalámbrico Perdón Como ven ahí su pila Y bueno Al punto Aquí está la nueva capturadora Bueno No nueva Sino que ya tiene tiempo Pero para mi si es nueva La verdad es que ahorita mismo Voy a grabar algo La voy a probar A ver que tal sale Y pues bueno Vamos a empezar a abrirla A ver que se da Como ven pues muy fácil Muy fácil de abrirla Aquí ya la tenemos Aquí pues bueno Vamos a sacar lo que tiene Como ven pues aquí está su Bueno El plástico Y me parece que el disco Está aquí adentro A ver vamos a abrir esto Si como ven Ahí está el disco Aquí está el disco De instalación Y vean es muy pequeño La verdad es que yo pensé Que iba a ser De los discos normales Pero vean Es de los pequeñitos Para instalar pues La capturadora En la computadora Aquí en el plástico Pues no viene nada más Como pueden ver Esto es lo único que viene Ahí es el paquete Y pues bueno Aquí tenemos la capturadora Este es un El adaptador de USB Que les dije Es para que pues Este un poquito más Más largo A ver vamos a abrirlo Como sea vale Esto es nada más así Ahí está Y como ven Aquí está el adaptador El adaptador Perdón de USB Aquí lo tenemos Y aquí tenemos La capturadora Como pueden verla aquí Pues aquí tiene su tapón Esto se abre Y ahí está la entrada USB Para que lo conectemos Vamos a la computadora Vamos a cerrar esto Y aquí tiene sus cables RCA La verdad es que Bueno Yo sabía que eran tres No sé si me robaron uno No sé Pero se supone que deberían de haber Cuatro cables Perdón En vez de tres Deberían de haber cuatro Aquí nada más hay tres Que es de la entrada De video De video normal Y las de audio Que es el rojo Y el blanco Este es el amarillo Que es el de video Pero pues Como ven aquí está La verdad es que Se supone que Debería de haber Cuatro cables Voy a mostrarles el paquete Como ven Ahí tiene cuatro Que es el de ese video El de video normal Y los de audio Ahí pueden ver Que dice audio Pero pues no sé Por qué esté así La verdad es que Voy a checarlo Normalmente Debería de venir Con cuatro A ver A ver si alcanza A ver ahí Hay cuatro cables Igualmente Entonces pues voy a checar A ver si No salió esto defectuoso Pero bueno Esto es todo Por este unboxing Espero que Pues les haya gustado Voy a Como les digo Grabar con esta Con esta nueva capturadora Posiblemente Si es que Todo sale Pues Con calidad baja Pues la venderé Por ahí si les interesa Me costó Ciento Diez pesos Pero pues bueno Si por ahí la quieren Para que empiecen A grabar con Cuatrocientos ochenta Se las vendo en Cincuenta pesos No unos Si Cincuenta pesos Sesenta pesos Y este Pues bueno Yo les avisaré Les voy a subir un gameplay A ver que tal sale Y pues bueno chicos Esto es todo Por este unboxing Espero Pues les haya gustado No olviden dejar su like Comentar Que les ha parecido Algún comentario Que tengan Pues bueno Muchas gracias No olviden suscribirse Dar like En el video Muchas gracias Nos vemos en el siguiente Video Cuídense Y adiós No olviden suscribirse No olviden suscribirse No olviden suscribirse